... Buenas noches. Realmente muy contento de estar entre ustedes y la oportunidad que me da este espacio de compartir algunas experiencias, algunas ideas en relación a lo que está ocurriendo en Paraguay, lo que ha ocurrido y de qué manera hemos ido aprendiendo en el correr del tiempo. Me gustaría compartir algunas experiencias de articulación de acciones de la sociedad civil, de actores claves que han ocurrido en Paraguay desde hace más de 20 años y los resultados que han ido ocurriendo muchos de los cuales hemos tenido poca información o no hemos valorado suficientemente y también hablar de la importancia que tiene no sólo articular nos construir juntos sino también confiar confiar en nosotros mismos y confiar en la gente porque si hay algo que es una realidad en Paraguay es la falta de confianza en Paraguay creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que nosotros desconfiamos de todos pero también desconfiamos de todos y en esa desconfianza de todos también desconfiamos de nosotros mismos no nos damos la posibilidad de creer en nosotros mismos en lo que podemos hacer como personas como colectivo como país y eso nos lleva muchas veces a una suerte de cinismo cinismo de expresar aquí en Paraguay no se puede hacer nada aquí en Paraguay no resulta nada nada va a cambiar a los paraguayos no nos gusta que las cosas se hagan no nos hagan bien somos luego así los paraguayos por algo se dice que Paraguay es el cementerio de las teorías sin embargo si nosotros tenemos una mirada diferente hacia la realidad podemos observar por ejemplo lo que ocurrió en estas semanas en que un grupo de jóvenes a través de las redes sociales fue capaz de convocar a 5 o 10 mil personas en una plaza de Asunción o en la plaza del interior del país tratando de revertir una situación que para muchos parecía imposible sin embargo la confianza de ellos en su propia fuerza en su propia capacidad les llevó a conseguir un triunfo que para muchos se consideraba imposible es decir se puede hace más de 20 años corría el año 1986 eran los años duros de la dictadura estronista y un grupo de partidos de lo que se llamaba en aquel entonces el acuerdo nacional pide al pide a la conferencia episcopal paraguaya que convoque a un gran diálogo nacional de esa convocatoria participaron partidos políticos participaron gremios participaron sindicatos participaron todas las instituciones que tenían algún interés en que este país cambie reitero estábamos hablando del año 1986 a pesar de las amenazas a pesar de lo que existía en ese momento en términos de una dictadura que incluso hizo que muchas instituciones no se animaran a participar de este diálogo durante más de un año se reunieron líderes paraguayos a tratar de analizar el país fíjense que entre los temas que se analizaban se hablaba por ejemplo la identificación de gobierno partido fuerzas armadas el estado de sitio indefinido la práctica del exilio violación de derechos humanos libertad de pensamiento y de expresión se hablaba en Paraguay hace más de 20 años de la necesidad de libertad de pensamiento y de expresión algo que hoy muchos de nosotros nos parece imposible libertad de reunión libertad de asociación reforma constitucional se hablaba del papel de las fuerzas armadas la libertad de la organización sindical reconocimiento de sindicatos libres la sindicalización del sector público la libertad de organización campesina el derecho de huelga en aquel entonces en 1986 hablar de esto era hablar de ciencia ficción era imposible pensar que algo se podía lograr sin embargo dos años después viene el cambio y en 1992 cuando se convoca a la asamblea nacional constituyente y se hace la constitución nacional muchos de estos pensamientos muchos de estos sueños de compatriotas constituyeron la base de muchas conquistas que hoy están consagradas en nuestra constitución es decir hay que soñar y hay que tener capacidad de creer de que se puede a pesar de las dificultades paraguayo y votaba en el año 1997 también la conferencia pico pal convoca a trabajar y a pensar cuál es el país que queremos los paraguayos de ahí el nombre guaraní paraguayo y votaba en ese primer año se reunieron más de 80 mil compatriotas existieron más de 8 mil reuniones más de 1500 monitores trabajaron en los 17 departamentos del país para que la gente se reúna a pensar en qué país quería vivir y fíjense que esos compatriotas de todos los sectores de los más humildes plantearon que el país en el cual querían vivir quería que fundamentalmente los valores que existieran sean el de la honestidad y Dios como valor que las necesidades de satisfacerse a salud en primer lugar y educación que las acciones que había que emprender eran acciones que tenían que ver con la autogestión y la organización y que el compromiso que asumía la gente era la organización la organización comunitaria la organización ciudadana en aquel entonces año 1997 todo el país se movilizó y se empezó a generar una idea de que se puede y fundamentalmente que teníamos que tener una imagen un modelo de país hacia el cual caminar más de 10 años después hoy en Paraguay todo el mundo habla de visión país de hay que tener un modelo de país al que se quiera acceder al que se quiera llegar a lo que hace 12 años poca gente hablaba de eso los 17 departamentos más la capital más más de 181 distritos trabajaron en visión digital visión departamental y entonces se fueron capaces de soñar un futuro diferente corría el año 1997 eso se extendió hasta el año 2003 en medio de eso en el marzo del 99 se ocuparon las plazas de asunción tratando de defender la democracia en la base de todo eso que estaba existiendo de la necesidad de un mayor compromiso con la organización ciudadana para revertir situaciones adversas hoy se está ante un sueño parecido en el 2012 hoy estamos hablando del equipo nacional de estrategia país una convocatoria que se hace el poder ejecutivo más de 40 líderes del sector social del sector empresarial de la sociedad civil del sector académico del sector del arte de la cultura se están empezando a reunir porque tienen que en el plazo de 7 meses que se cumple en el mes de septiembre entregar una visión de país entregar un modelo de cómo articular para generar un estado permanente de diálogo en lo que podría llegar a ser un equipo nacional de un consejo nacional de desarrollo económico y social como en otros países que aquí se llama equipo nacional de estrategia país eso se está trabajando se está encaminando ese proceso con participación reitero de más de 40 líderes entre los cuales hay gente de comunidades indígenas hay personas de movimientos campesinos hay reconocidos empresarios que se reúnen juntos a pesar de las diferencias a pesar de la diversidad a soñar la posibilidad de tener un país donde paraguayos y paraguayas puedan vivir mejor y sobre todo con un gran desafío superar la situación de pobreza en la que hoy existen y viven el 35% de nuestros compatriotas ese es el proyecto ENEP que se está trabajando y que busca articular reitero nuevamente fuerzas de diversos sectores para tratar de juntos pensar el país en el que queremos vivir paraguay está cambiando paraguay está cambiando y cada uno de nosotros puede ser o testigo o espectador o protagonista de este cambio para ello es importante tener confianza en nosotros mismos tener confianza en nuestra propia capacidad tener confianza en la gente tener confianza en el país porque de lo contrario es muy poco lo que se puede hacer la desconfianza es un patrón de pensamiento que ha existido permanentemente entre nosotros y bueno eso hace que estemos muchas veces de la manera en que estamos hasta paralizados sin atrevernos a hacer planteos diferentes nuestro mayor desafío es vencer esta situación de desconfianza nosotros podemos tenemos que superar esa visión perdedora ese estigma que se tiene de que todo lo nuestro es malo aquí no se puede hacer nada lo que hacen afuera es mejor los profesionales extranjeros son mejores que los paraguayos aquí es imposible de generar nada nuevo figúrense que nuestro más laureado escritor el fallecido don Augusto Roabasto llegó a plantear de que el infortunio se enamoró del Paraguay tenemos que ser capaces de revertir ese estigma que a veces lo único que hace es hundirnos más en la desesperanza en el desánimo cuando hay tantas posibilidades cuando hay tanta riqueza y cuando hay tanto talento en muchos los que están aquí presentes que hace un mes plantearon experiencias que seguirán comentando experiencias que nos puedan devolver esperanza devolver confianza en que nosotros podemos tenemos que volver a confiar confiar en nuestras capacidades y sobre todo no enxergar el poder que nosotros tenemos en el otro en la persona en la que desconfiamos porque cuando desconfiamos de alguien cuando pensamos que nos puede joder que nos puede engañar que nos puede defraudar estamos enxergando nuestro poder a esa persona estamos dando todo el poder de paralizarnos de no hacer lo que creemos que tenemos que hacer porque sencillamente no creemos no creemos en el otro y por consiguiente tampoco creemos en nosotros mismos podemos tener todos los datos las cifras los mayores progresos económicos pero si no disponemos de confianza no vamos a llegar a ninguna parte nosotros tenemos que ser capaces de generar a nivel social una nueva cultura una nueva cultura que reitero no quiero ser repetitivo que sea capaz de cambiar esa actitud de desconfianza de desconfiar de todo de ver que cuando hay una convocatoria lo primero que pensamos es ¿qué es lo que está oculto detrás de eso? ¿quién está detrás de esto? permanentemente dudamos y no creemos tenemos que ser capaces de revertir esa situación si queremos y si creemos que nos merecemos un futuro diferente no vamos a poder ser realidad ninguno de nuestros sueños aquí expresados y que vamos a ir escuchando en este momento si no somos capaces de crear un nuevo ambiente la confianza dice aquí es un libro que en este momento está en circulación factor confianza se llama contribuye a establecer relaciones de todo tipo pero también las relaciones pueden destruirse si no hay confianza porque confío en ustedes porque confío en mi país porque tengo confianza en nuestras propias fuerzas hoy estamos aquí compartiendo lo que se ha construido en Paraguay lo que creemos que se puede construir y lo que aún el desafío que tenemos por delante el futuro no existe el futuro lo construimos en el presente el presente es hoy y de lo que hoy hagamos de lo que seamos capaces de construir de lo que seamos capaces de apostar de lo que seamos capaces de afrontar el desafío depende lo que podemos regalarle a nuestros hijos a nuestros nietos y sobre todo a ese 35% de compatriotas que hoy todavía en pleno siglo XXI viven situación de pobreza muchísimas gracias aplausos 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 aplausos